Me llama mucho la atención lo que está sucediendo en torno a la invitación que dice el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que le hicieron para intervenir como orador único en la marcha rosa, en la marcha que es una continuidad del proyecto político de una presunta sociedad civil de México que nadie ha designado, que nadie le ha otorgado un mandato ni una representación, son membretes que han estado asociados desde un principio al proyecto político de Claudio X. González para apoyar una candidatura que finalmente ha sido la de Xochitl Gálvez. Lorenzo Córdoba dio una entrevista a Animal Político. Es una entrevista interesante y sobre todo oportuna porque en este momento resulta muy llamativo lo que expresa Lorenzo Córdoba. Es una entrevista que le hizo Neldi San Martín en Animal Político. No compartimos el texto por problemas de derechos de autor, pero podemos leer parte de lo que él ha dicho. Dice esta, la entrada de la nota de Neldi San Martín dice, esta no es una marcha de la oposición y tampoco contra el gobierno. Se defiende Lorenzo Córdoba. Sabe que su participación en la marcha convocada por las organizaciones que han respaldado la candidatura de Xochitl Gálvez ha generado polémica y dice que le garantizaron que no habrá proselitismo. Voy a leer algunas de las partes pidiéndoles que contrastemos la palabra, lo que dice Lorenzo Córdoba con la realidad política que hemos conocido y con la regulación que el INE que él presidía mantuvo para evitar que hubiera actos de simulación. Pretender a estas alturas que una marcha como esa del 18 de febrero convocada por personajes pertenecientes a los membretes que apoyan explícitamente a Xochitl Gálvez no tiene un sentido electoral partidista de proselitismo. Es taparse los ojos y pretender navegar con una bandera de cinismo. Dice Lorenzo Córdoba, yo fui el presidente del INE durante nueve años. Yo jamás he hecho política partidista, ni voy a hacerla. Y si acepté participar en esta marcha es porque entiendo, y así es la convocatoria, es para defender a la democracia, el derecho de poder elegir a nuestras autoridades en elecciones libres y auténticas y de manera pacífica. Le pregunta Neldi San Martín en Animal Político, ¿qué me dice de que las organizaciones convocantes apoyan abiertamente la precandidatura de Xochitl Gálvez? Y dice Lorenzo Córdoba, sí, que haya algunas de las organizaciones convocantes que han manifestado sus posturas políticas en el contexto de este proceso electoral, pues seguramente las habrá y están muy en su derecho. El problema es cómo actúan en esta convocatoria, como apéndices o como aliados de un partido o como organizaciones de la sociedad civil. Repito esta parte. Seguramente las habrá esas expresiones de los convocantes abiertamente xochitlecos. Seguramente las habrá y están muy en su derecho. El problema es cómo actúan en esta convocatoria, como apéndices o aliados de un partido o como organizaciones de la sociedad civil. Pues sí, imagínense que con un membrete cualquiera se convoca alguna actividad que tenga impacto e influencia en lo electoral, pero se dice que conste que nosotros no estamos convocando para que se haga esto, para que se haga proselitismo. Vamos a tener la marea rosa que está identificada con Xochitl. Vamos a tener la presencia de los grupos que están con Xochitl Gálvez, pero no estamos haciendo proselitismo. Lo estamos haciendo en el periodo de intercampañas en el que está prohibido cualquier acto de proselitismo partidista, pero pues nosotros simulamos con nuestra convocatoria que no hay tal. Yo no acepto que nadie me encasille ni como gobernista ni como antigobiernista, dijo Lorenzo Córdoba. Luego señaló, si alguien quiere hacer de ese acto un acto partidista, no cuenta conmigo y los denunciarán frente al INE porque no se puede hacer proselitismo en esas fechas. Subrayo lo que dijo, si alguien quiere hacer de ese acto un acto partidista, no cuenta conmigo. Bueno, pues seguramente habrá de, pues va a tener que renunciar a participar como orador único. En la nota de Animal Político se dice, 11 días antes de que comiencen las campañas electorales en las que se disputará la presidencia y en plena veda para partidos y candidatos, Lorenzo Córdoba será el único orador en la manifestación a la que convocaron organizaciones como Sí por México y Unidos de Claudio X. González. Y el Frente Cívico Nacional, integrado por Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Beláunzarán, exdirigente y exdiputado del PRD, quienes participaron en el mitin de Xochitl Galvez el pasado domingo 14 de enero en la Arena Ciudad de México. ¿Qué sucede? En la entrevista dijo el propio Lorenzo Córdoba que fue invitado en primera instancia por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, al cual pertenece. Es un instituto que también convocó a las otras marchas y no está vinculado con ninguna de las candidaturas. Entonces, ¿por qué hacer esta marcha en el periodo de intercampañas? Le preguntan a Lorenzo Córdoba y él dice, justamente para no politizarlo, es que se ha escogido un periodo en el que la política partidista tiene que pausarse. Híjole, déjeme hacer un paréntesis personal. La verdad es que hay de maromas a maromas y aquí son maromas circenses de alto nivel. O sea, justamente para no politizarlo, es que se ha escogido un periodo en el que la política partidista tiene que pausarse. Es decir, las campañas entran en receso justamente en el periodo de intercampañas, justamente para que no se contamine con la natural contienda política que tendremos a principios de marzo. En él dice, Martín le dice, sin embargo, es una línea muy delgada. No se corre el riesgo debido a las organizaciones convocantes que se utilice para fines electorales. Y él responde, habrá quien quiera aprovechar eso. Bueno, seguramente, pero van a salir ciudadanos a defender la democracia. Yo aspiraría a que esos mismos ciudadanos, pues después en junio salgan a votar, quienes sean sorteados, sean funcionarios de casilla, observadores electorales, y que en 20 años sigan votando libremente. Eso es lo que hay que defender. Pues, ¿qué opina usted? ¿Es navegar con bandera de cinismo? ¿Son maromas de alto nivel circense? ¿Son actos de veras no politizados, ni de proselitismo, ni partidistas? Entonces, los membretes convocantes que apoyan explícitamente a Xochitl Gálvez se abstienen y realizan una convocatoria a una marcha donde dicen, sí, 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 pero que conste que aquí no estamos apoyando a Xochitl, que conste que aunque allá estamos del otro lado apoyándola, aquí no. Este es un acto químicamente puro, simplemente en defensa de la democracia. Y ahí iremos viendo lo mejor que puede hacer Lorenzo Córdoba es declinar esa invitación porque vaya que se está metiendo al batidero, en un batidero en el cual me parece que en términos retóricos, discursivos, ni en esos podrá defenderse porque lo que está haciendo es prestarse abiertamente a colocarse la etiqueta de partidismo y colocarse al servicio de un grupo de organizaciones que pretenden realizar ciertos actos de simulación política. Por ahí dicen, ¿por qué quieren prohibir una marcha? Solo eso faltaba. ¿Va contra la Constitución? No, 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 no nos hagamos bolas. No es cuestión de prohibir una marcha ni de que quienes han marchado históricamente por las calles ahora pretendan que no lo hagan otras organizaciones. No, solo que aquí es un acto de simulación. Es un acto de proselitismo ligeramente disfrazado, retóricamente disfrazado. Bueno, pues hasta ahí dejo ese comentario. Les agradezco mucho sus comentarios.